En medio del cuarto día de entrenamiento de la selección peruana en Cusco, el tiro de Gareca dejó a un lado el silbato y se puso los chimpunes, para gozar de una pichanga improvisada con todo el equipo técnico. La pichanguita se jugó después del entrenamiento del combinado patrio en Oropesa, y luego de que todos los jugadores ya se habían retirado. Es ahí cuando asistentes, médicos y hasta aguateros comenzaron a calentar y entraron a divertirse un rato al ver de Cusqueño. Gareca se mostraba impetuoso, pero cometía muchas faltas, y casi siempre terminaba en el piso. Se notaba que su espíritu de entrenador podía más, y al rato se paraba en medio de la cancha a dar indicaciones. Hoy por la tarde, mañana por la mañana, la selección peruana de fútbol tiene entrenamiento en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, como todos los días desde su arribo en día lunes.